¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video, soy Lincoln Crack, hoy estamos en la video reacción de las perrarías de Mike, capítulo, no me acuerdo, pero es la segunda parte de El Regreso de Karma. Acéptalo, jamás vas a tener mi poder. ¿Te parece que necesito tu poder? Sonic, te presento a Knuckles. Sonic, te presento a Knuckles. Sonic, te presento a Knuckles. A ver, espérame. Pero no dejarlo así, también. Se llama, hay un impostor entre nosotros. ¿Se acuerdan de que apareció Pikachu Mike? Ya lo dijo. Ah, este también. Capítulo, episodio 19. No, no hemos visto ningún extraño. Bueno, seguiré buscando. Un momento. ¿Vosotros somos extraños? ¿Esois tres? Ah, no te preocupes. Yo me llamo Mike. ¿En serio? Yo también. Hola. Pues él también se llama Mike. No. ¿De verdad? Oh, qué fuerte. Tres Mike's en la misma nave. Pero... ¿Por qué llevas Antifa? No serás un ladrón. Ah, ah. Es por ti. Soy Super Perro Mike. No. Un super perro. Pero como mola. No. ¿Y qué poderes tienes? Tengo super hambre. Y también puedo lanzar. Au. O sea que puedes comer todo lo que quieras. Lo que me dé la gana. A cualquier hora. Oh, qué suerte. Ojalá yo tuviera super hambre. No, no. Está bien. Pero... Si no sois extraños. Ni sois ladrones. ¿Entonces quiénes sois? Eh... Somos... Somos las de reparaciones. Eh... Sí. Eso. Reparaciones. Somos los reparadores. Y no vamos a robar nada de nada. Ah. Supongo que venís por el fallo del flujo reverberante de los impulsores. Exacto. El flujo... ...reverante de los impulsores. Perfecto. ¿Traéis las herramientas? ¿Herramientas? Por supuesto. ¡Ey! ¿Qué te pega tu amigo? Es que es un exe. Nunca lo entenderías. ¿Eh? ¿Un exe? No. ¿Cómo que un exe? Kerma acabó con todos los exes. Eran sus peores enemigos. No. No. Es broma. ¿Eh? 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 No. 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 Me lo había creído. Sí, ¿verdad? No. Aquí están las herramientas. Oh. Vaya. ¿Cuánto material? Sí. Solo un idiota llevaría tanto peso encima si no fuera para arreglar cosas. No. 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 No lo somos. Muy bien. Será mejor que os deje trabajar. Estaré en la sala de mando por si necesitéis algo. Perfecto. Gracias. Por los pelos. Muchi. Te dije que te quedaras en el hotel. Mira la que has liado. Pero se os ha ayudado a engañar al Mikechu ese. ¿Qué dices? Casi nos metes en más problemas. Es Pikachu Mike. El día Falsa alarma, no era nada Vamos a seguir Esos son los nuevos Among Us, ¿no? Habla como los niños No No Él no era el impostor Entonces ¿Cómo va eso? ¿Eh? Bien, bien Es que, ¿se puede saber Qué están haciendo esos bichos? Ah, no os preocupéis Solo están algo nerviosos El escáner biónico sigue detectando Que hay tres intrusos en la nave Vaya, qué curioso, ¿no? Sí, ya los encontraremos Voy a seguir buscando yo también Os veo luego No creo que los demás tripulantes Sean tan tontos como mí Ni qué punto chico Margarita Se van a vestir No Él es el impostor Mike X es el impostor ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que piensan que X es muy feo Y eso, aunque no lo han visto sin el traje ¡Ah! Llápala ¿Poco? Prochuto de pesto ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué están haciendo esos dos? Creo que es la máquina que usa karma Para localizar los cristales ¿Y por qué están tan enfadados? La máquina indica que los tres cristales están en la nave Deben pensar que está estropeada Mira, Lu Solo un idiota traería su cristal hasta aquí Aunque no vaya a usarlo ¿Y por qué no destruimos esa máquina? Así karma no podrá concedernos No podemos Esto es protegida por un campo de vida Será mejor que encontremos el cristal Antes de que se interese que la máquina funcione bien Y aquí será karma No ¡No! ¿Qué son los pescitos? ¡Oh! ¡Talando! ¡Voy! ¡Adiós al plan siciloso! ¡Oh! Oh, no. Sí, los van a sacar ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Ya los vio! ¡No! ¡Ahí está Karma! ¡No! ¡Los! ¡Les quitaron ellos! ¿Y ahora qué les pasa? ¡Bien! ¡Bien! ¡Diesel! ¡Es Karma! ¿Qué? Así que están aquí No, ya salió Karma Reconozco que tenéis mucho valor Nooo ¿Has tenido tiempo de sobra para entender que lo mejor es que me entreguéis los cristales y vuestras vidas? ¡No! ¡Oh! ¿Puedo pegarle ya? ¡Miki! ¡Pero si es un enano! ¿Por qué no le atacamos y ya está? Llevo mucho tiempo esperando este momento Mi mundo desaparecía por tu culpa Creo que en realidad fue culpa tuya No permitiré que consigas los tres cristales No, pero para qué sacas la espada ¿Para qué sacas la espada? ¡Te la va a quitar! No No No, señor No 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 No, te va a quitar No 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 Yo quería ver más Bueno Pero me voy a despedir Ya que Espero que les haya gustado este video Denle like si les ha gustado Y nos vemos Hasta la próxima